Familias, pequeños, amigos, jóvenes y mayores, nadie quería perderse una mañana llena de color en el recinto ferial de Almería. Los más de 1.600 almerienses que asistieron a la carrera Holy Life han disfrutado del deporte, la música, el excelente clima y se han bañado en una lluvia de colores. El alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, asistió a la misma acompañado por el concejal de deportes Juan José Segura. Y aseguró que se trata de una de las carreras más divertidas de todas las que se celebran a lo largo del año en nuestra ciudad. Es una de las carreras más divertidas de todas las que se celebran a lo largo del año en Almería. Se trata de la Holy Life y es la tercera edición que se celebra en nuestra ciudad y se ha convertido en un auténtico clásico, no solamente aquí sino por toda la geografía nacional. Y es que son ya muchas las ciudades que deciden aunar en este evento deportivo el color, la música, el deporte y las ganas de pasárselo bien. En efecto, la Holy Life celebró su tercera edición en Almería en una actividad asentada en España con más de 500.000 personas en las 60 ediciones repartidas por todo el país. Y cuya principal característica es que se rocian a los corredores durante el recorrido con polvo de colores. El primer edil se mostró satisfecho y encantado de seguir promoviendo actividades para la ciudad de Almería. Pues encantado de seguir promoviendo actividades en Almería, seguir haciendo de Almería una capital del deporte y también una capital de la sonrisa, de pasárselo bien, de hacer cosas divertidas y de enfocar la vida de una manera optimista. Con la música de fondo a todo ritmo, el alcalde y el concejal de deportes marcaron el inicio de la carrera lanzando los colores sobre todo los participantes en el recinto ferial. Con el mismo punto de llegada en una prueba que tiene de carácter no competitivo 5 kilómetros y un punto de color, el Holy Blitz, como si fuera el avituallamiento cada mil metros. Holy Life es un festival que tiene el deporte como base y se adereza con música los polvos que tiene en cada instante y la diversión. El único requisito de este evento ha sido ir de blanco y pasárselo en grande, puesto que el resto ha llegado con la explosión de polvos de almidón de colores, llenando de alegría y magia al recinto ferial. ¡Gracias!